El calendario del boxeo no termina de concretar grandes combates de cara a este 2021, pese a que se habla a menudo de diferentes duelos más que atractivos. En la actualidad hay una pelea que enamora a cualquier buen aficionado al noble arte, quizá la que más interesa junto a la de Tyson Fury contra Anthony Joshua. Se trata de Terence Crawford vs Errol Spence. El Bud Crawford ha dicho que ya no volverá a hablar más de este duelo, aunque quizá el hecho que su promotor Bob Aron esté negociando con Manny Pacquiao tenga algo que ver. No estoy preocupado por esa pelea contra Spence y ya se lo dije a todos en numerosas ocasiones. Nunca más me verán pidiendo ese combate, si sucede bien y si no, no me importa, declaró Terence. Entonces preguntaron al campeón del mundo por los dos contendientes que Top Rank ha tocado. Prefiero la pelea de Manny Pacquiao sobre la de Sean Porter, pero Porter sería un gran duelo por derecho propio y estaré listo para lo que se concrete, indicó. Sin duda, la lucha con el senador filipino arrasaría en pay-per-view. En vista de esto, Pacman, que ya está en Los Ángeles entrenando, ha declarado en el medio filipino Daily Tribune que está abierto al combate con el Bud. Me gusta pelear con alguien que tenga un título. Le dijimos a Bob Aron que yo recibo 40 millones de dólares y Crawford 10 millones. Pelearé con cualquiera, ya me conoces, no me alejo de ningún desafío. Desde luego, Manny sabe que él es quien genera más beneficios, pero juega en su contra dos factores. Por desgracia, ya no es el campeón tras despojarlo la AMB del título. Y por otro lado, todo el mundo sabe que se quedó sin rival tras perder con Oma Gregor en UFC, al que se iba a enfrentar en un combate de boxeo. La negociación desde luego ha comenzado algo desmedida por parte del Pacman, quien seguro querrá exprimir todo lo que pueda a su antiguo promotor. Gracias. Gracias. Gracias.